Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al evento Ahorro sin Barreras en México, lecciones de las intervenciones del Laboratorio de Ahorro para el Retiro. Este es un evento organizado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el BID y BIDLAB. El objetivo del evento es discutir los aprendizajes del Laboratorio de Ahorro para el Retiro y sus implicaciones en el caso de México. La sesión de hoy busca velar por su participación. Por este motivo, cuentan con la posibilidad de seleccionar el idioma inglés en las configuraciones de su audio para traducir el evento. En este momento, todos podrán comenzar a brindar sus aportes, preguntas y comentarios a través de Q&A. Al final de la sesión tendrán 20 minutos para la sección de preguntas y respuestas. A continuación, le doy la palabra a Abraham Vela, presidente de la Fonsar, quien nos dará unas palabras de bienvenida, seguido por Roberto Manrique, representante del BID en México. Adelante, Abraham. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto ver que están bien. Espero que nos conservemos así. Bueno, primero que nada, me siento muy honrado con tener el privilegio de dar inicio de inaugurar este primer foro de resultados sobre el ejercicio del laboratorio del ahorro, que es un proyecto que ha venido coordinando el Banco Interamericano de Desarrollo y que abarca a tres países de la región de América Latina, México, Chile y Colombia. Entiendo que en esta ocasión se estarán presentando los primeros resultados de este laboratorio del ahorro, que básicamente consiste en estudiar, utilizando diversas herramientas, entre ellas la economía del comportamiento, así como el uso de instrumentos digitales, aprovechando los avances de las tecnologías de la información, para conocer los patrones de comportamiento sobre el ahorro, así como tratar de evaluar cuál es el impacto de las distintas acciones que en cada uno de estos tres países se llevan a cabo con el propósito de tratar de promover, fomentar el ahorro entre la población, que es por supuesto un elemento muy importante, no solo desde el punto de vista macroeconómico, pero también desde el punto de vista individual, el nivel microeconómico, para que los individuos puedan tomar conciencia de la importancia del ahorro para forjar un patrimonio y también para poder aspirar a tener una calidad de vida suficiente o digna en la etapa de retiro cuando se conviertan en adultos mayores. En la CONSAR nos sentimos muy honrados de ser los primeros huéspedes para presentar los resultados, en este caso los que corresponden al caso de México, los hemos estado esperando con muchísima ansia, con muchísimas ganas de conocer los resultados. También nos sentimos muy satisfechos de que se nos haya considerado como parte de este trabajo de campo, de este ejercicio ambicioso, que nos va a ayudar a entender lo que funciona y lo que no funciona en materia de acciones para promover el ahorro voluntario en estos tres países de la región, México, Chile, Colombia, y sobre todo para que con base en esta experiencia podamos juntos investigar y sacar conclusiones importantes y tratar de construir políticas públicas que sean mucho más efectivas aprovechando las lecciones que se obtienen en cada uno de los tres países. De mi parte, bueno, pues, les doy a todos una cordial bienvenida. Les reitero que aquí en la CONSAR estamos comprometidos con todo este tipo de esfuerzos para mejorar la situación de los adultos mayores y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias, Abraham, y muy buenos días a todos y a todas. En nombre del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, tengo el agrado también, como Omar, de dar inicio a este evento de presentación del estudio Ahorro sin Barreras, lecciones de las intervenciones del laboratorio de ahorro para el retiro. Este estudio integra los hallazgos, las lecciones y los retos de las intervenciones pilotos realizadas en México y otros países de América Latina para promover el ahorro voluntario. Quisiera comenzar agradeciendo a Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, a Abraham Vela, presidente de la Comisión de Ahorro para el Retiro, y a Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores, con quienes hemos establecido una muy estrecha relación de colaboración en estos años. Durante el siglo pasado, América Latina estableció sistemas de seguridad social sólidos que sentaron precedentes importantes no solamente en la región, sino también en el mundo. Sin embargo, más allá del crecimiento y la reducción de la pobreza evidenciados en las últimas décadas, esos mismos sistemas encontraron dificultades para modernizarse, para adaptarse a los desafíos que atravesaron los mercados laborales, especialmente ante el crecimiento de la informalidad, y para brindar un nivel de cobertura adecuado. Al año 2015, según la Organización Internacional del Trabajo, al menos la tercera parte de los trabajadores urbanos de América Latina, la mayoría de ellos mujeres, se encontraban completamente fuera del paraguas de los sistemas formales de protección social. El impacto de la pandemia de COVID-19 visibilizó las debilidades de los sistemas de seguridad social en la región, que no pudieron impedir que las poblaciones vulnerables que perdieron sus empleos, especialmente los trabajadores informales menos calificados y las mujeres, cayeran en la pobreza. Esta situación crítica debe servirnos al menos como una oportunidad para modernizar estos sistemas, aplicando innovaciones cuyos resultados no solamente iluminen, sino también inspiren las reformas que puedan ser necesarias. En sintonía con esta necesidad, en 2017, el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo puso en marcha este laboratorio de ahorro para el retiro. El objetivo principal de este laboratorio es precisamente la búsqueda de fórmulas innovadoras para fomentar el ahorro previsional voluntario, mediante intervenciones basadas tanto en la economía del comportamiento, como en el uso de nuevas tecnologías y soluciones digitales. El laboratorio es un espacio para la búsqueda de soluciones que permitan mejorar el ahorro para el retiro, así como una mejor comprensión, como dijo Abraham, de lo que no funciona. El documento que hoy presentamos integra los hallazgos, las lecciones y los retos de las intervenciones pilotos realizadas en México, en Perú, en Colombia y en Chile. Nuestros especialistas y socios han colaborado en el diseño, en la implementación y en la evaluación de 15 intervenciones, de las cuales 5 se llevaron a cabo en México en una estrecha colaboración con los colegas de la CONSAR. Esta iniciativa ha sido posible gracias al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, del BIDLAB, nuestro laboratorio de innovación, y de la Fundación MedLife. Asimismo, hemos contado con socios comprometidos con sus resultados, incluyendo Innovations for Poverty Action, Behavioral Insights, YASTAS y Comunidad 4-1, entre varios más. Desde el Grupo BID, hemos tenido el privilegio de apoyar a las autoridades mexicanas en el desarrollo de una agenda en este tema durante ya varios años. Quisiera destacar la calidad, la innovación y la seguridad del sistema de pensiones mexicanos. México tiene hoy uno de los sistemas de pensiones basados en cuentas individuales más adelantados de la región y quizás a nivel internacional. Durante el último año, México tomó pasos decisivos para lograr que su población de adultos mayores se encuentre en mejores condiciones de vida durante el retiro, mediante pensiones más justas en el marco y en un marco de sostenibilidad fiscal. Los resultados de los proyectos que se han implantado en el laboratorio y que se discutirán esta mañana, son consistentes con los cambios principales que México viene implementando para seguir fortaleciendo su sistema de pensiones. Desde el Grupo BID, estamos a disposición de las autoridades mexicanas para continuar apoyando el gran trabajo que vienen realizando para lograr que más trabajadores se integren a la seguridad social. Podemos ofrecer soluciones de aseguramiento social a trabajadores de plataformas digitales a menudo independientes con múltiples trabajos, reorganizando así los esquemas de aseguramiento para que se adecúen a las necesidades e ingresos de los trabajadores. CONSAR, con el apoyo del BID, ya se encuentra trabajando en estos temas a través de nuevas iniciativas de este laboratorio de ahorro. Estamos seguros de que encontraremos resultados informativos y muy alentadores muy pronto. Estos esfuerzos son también consistentes con nuestra visión 2025, reinvertir en las Américas, nuestra hoja de ruta para alcanzar una recuperación económica y sostenible post-pandemia en nuestra región, que tiene entre sus pilares fundamentales la digitalización para entregar servicios sociales mucho más inclusivos. En este contexto, es vital generar soluciones prácticas y costo efectivas que puedan ser implementadas en el menor tiempo posible. Estamos seguros de que lo aprendido en el laboratorio para el retiro, hasta ahora, alimentará la nueva generación de políticas públicas, como decía Abraham, de seguridad social de México y de la región, para continuar mejorando la vida de millones de trabajadores. Les deseo una sesión muy, pero muy productiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham y Roberto, por tan cálidas bienvenidas. Con esto, les presento a los ponentes Oliver Azuara y Mariano Bosch. Oliver Azuara es economista senior de la División de Mercados Laborales, obtuvo una maestría y un doctorado en políticas públicas por la Universidad de Chicago, un postdoctorado de la Universidad de Yale, y un diplomado sobre las reformas a los sistemas de pensiones en el Harvard Institute for International Development. Mariano Bosch es economista principal en la División de Mercados Laborales del PID, donde ha liderado proyectos tales como el Laboratorio de Ahorro para el Retiro, presente y futuro de las pensiones en América Latina, entre otros. Mariano posee un doctorado en economía otorgado por la London School of Economics. Adelante, Oliver. Muchísimas gracias, Catalina. Muchísimas gracias a Roberto, a Abraham, pero sobre todo a la Secretaría de Hacienda, a la CONSAR, y a todos los socios que nos han acompañado en este, pues en esta travesía que ha significado el Laboratorio de Ahorro para el Retiro. Es una presentación que les voy a hacer mostrándoles cuál ha sido la lógica de todos estos años de trabajo. Y déjenme comenzar diciendo que la razón fundamental que nos movió para tratar de buscar nuevas soluciones es que menos de la mitad de los trabajadores de nuestra región están ahorrando para el retiro. ¿Qué significa esto? Que en muy pocos años, millones de personas, literalmente, van a enfrentar condiciones adversas durante la última etapa de sus vidas, lo cual va a ser muy difícil tratar de encontrar soluciones sostenibles. Es por ello que quisimos primero conocer cuál era la realidad de todos los sistemas, identificar cuáles pueden ser las maneras en que podíamos ayudar a nuestros socios, a los gobiernos de cada uno de nuestros países, e identificar qué es lo más viable. Y aquí, digamos, la situación que está guardando dos países, México y Colombia, en nuestra región, en donde la mayoría de las personas y de los trabajadores no están cotizando en forma regular hacia sus pensiones. En el caso mexicano, es un poco más preocupante, porque si ustedes ven, los trabajadores asalariados, en general hay una relación positiva, es decir, los de menos ingresos cotizan mucho menos que los de mayores ingresos. Aún así, los que están en la parte más alta de la distribución, los trabajadores que ganan más, cotizan muy poco comparado con otros países similares. Es el caso de Colombia. Ustedes pueden ver que los que están en el decir 7, 8 y 9 y 10, en Colombia, alcanzan tasas de cotización superiores al 80%, mientras que el último decir del caso mexicano apenas alcanza ese nivel. Y no digamos en el caso de los trabajadores independientes y cuentas propias. En Colombia, vemos que hay una relación positiva, es decir, los trabajadores de menos ingresos están cotizando en forma más regular comparado con el caso mexicano, en donde ni siquiera los trabajadores de más altos ingresos lo están haciendo de forma regular. Es decir, con esto quisimos encontrar qué podemos hacer yéndonos por una parte en donde no hay mucha controversia, que es el ahorro voluntario. Y para ello, juntar dos partes, documentar el ahorro, el ahorro voluntario basado en soluciones tecnológicas y en la economía del comportamiento. Porque muchas preguntas quedan abiertas sobre cómo es que la gente entiende la seguridad social, cómo es que ven su retiro hacia el futuro. De esta manera, nosotros creemos que adaptar a los sistemas de seguridad social a la realidad que viven nuestros países es muy importante y en este sentido el uso de nuevas tecnologías es crucial, puesto que el diseño que se implementó hace, como decía Abraham, hace más de 100 años, hace casi 100 años, poco tenía que ver con cómo estaban funcionando nuestras sociedades. La realidad sociodemográfica de nuestros países era muy distinta al diseño de cómo fue implementado y por lo tanto hay que hacer cambios y en este sentido la tecnología puede ser un socio muy importante para lograrlo. Asimismo, pues con la economía del comportamiento, entender cuáles son las tomas de decisión que vamos tomando a lo largo de nuestras vidas para poder encontrar los momentos justos en donde las personas pueden encontrar los vehículos necesarios para poder ahorrar. De esta manera creamos el laboratorio que es una iniciativa tolerante al error. Es decir, es un espacio de prueba en donde podemos entender qué funciona y qué no funciona. Muchas veces tenemos una idea muy clara de qué es lo que se debe de hacer, pero al momento de implementarlo existen muchos vericuetos en los cuales las buenas intenciones pueden caerse. De esta manera lo que estamos tratando de decir es, bueno, los sistemas en general tienen una visión paternalista, es decir, que están diseñados como obligaciones, como el pago de impuestos, como el pago de multas, y por el otro lado está una visión totalmente libertaria, en donde a la gente se le entrega información y se establecen reglas. Sin embargo, pues existe digamos unos grises entre estas dos visiones y es ahí donde las ciencias conductuales nos pueden ayudar. ¿Por qué? Porque nos pueden facilitar la arquitectura en la toma de decisiones, así como encontrar diversos momentos para dar empujones a las personas para que tomen las decisiones que pueden ser benéficas en el futuro. ¿Y a qué nos referimos con esos empujoncitos? Básicamente a cuatro, ¿no? Los mensajes y recordatorios, en este caso para el ahorro para el retiro, simplificación y acceso, la decisión activa a un débito automático que en general ha mostrado, la literatura muestra que en muchos países son muy efectivos, así como la educación financiera, ¿no? Afortunadamente pudimos consolidar un equipo que nos ha hecho que tuvo presencia física en los cuatro países en donde la iniciativa fue implementada, tanto en México, en Colombia, como en Chile y Perú, y esto nos dio tener un vínculo cercano con las autoridades regulatorias en donde hemos ido de la mano con ellos para poder entender qué es lo que está funcionando y qué es lo que no. En el caso mexicano, como ustedes pueden ver, hay muchísimas iniciativas en donde, bueno, digamos, el desarrollo tecnológico que tiene el sistema mexicano facilita la implementación de alternativas. Digamos, México está a la vanguardia, es un país en donde existe un sistema de cuentas individuales sumamente desarrollado, pero en donde la demanda de esos servicios está, digamos, no es la que quisiéramos. Y por lo tanto, existen muchas áreas de mejora en donde podríamos encontrar cómo podemos acercarnos más a los trabajadores e identifiquen más los beneficios que tiene un sistema de previsión. Asimismo, hicimos otras intervenciones en Perú, en Chile y en Colombia, las cuales, pues, están, digamos, consolidadas en este cuadro en donde, bueno, lo más fácil y lo más sencillo es todo este tema de mensajes y recordatorios. Y aquí quiero enfatizar una parte del caso mexicano. Digamos, hay una saturación en cierto sentido para los trabajadores porque, obviamente, digamos, vender retiro es bastante complicado en un contexto en donde la gente está recibiendo muchísima información permanentemente y, por lo tanto, tenemos que encontrar los momentos justos para poder hacerlo. Una misma intervención en México comparada con otros países tuvo un efecto distinto, como lo va a mostrar Mariano en unos momentos. Asimismo, encontramos evidencia también variada en lo que son las decisiones activas y débitos automáticos y la simplificación del acceso y la educación financiera. En suma, obviamente, la parte, un enfoque libertario en donde hay una gran voluntad, se deja toda la voluntad, la información y la regulación es de muy fácil implementación, aunque su impacto es bastante corto, mientras que por el otro lado existe la visión paternalista en donde se pagan los impuestos y las multas, aunque esto sugiere que el Estado tiene la capacidad suficiente para ir y verificarla a la mayoría de los trabajadores y de las empresas, lo cual, en un contexto de decenas de millones de personas, es bastante complicado. Por lo tanto, es importante identificar qué más se puede ir haciendo en la arquitectura de decisiones y, sobre todo, vincularlo a las fuentes de ingresos. ¿Cuáles son los retos para hacer el ahorro fácil y automático? Específicamente el ahorro voluntario, son retos regulatorios, tecnológicos, de mercado y de precios. Como veremos, no es el caso de México, pero en general, lograr que una persona, desde que toma la decisión, aporte o ahorre, es un camino bastante largo y muy complejo en donde todo el tiempo la regulación tiene que estar cambiando y adaptándose a las necesidades y a la seguridad para cuidar el dinero de los trabajadores. Asimismo, esto viene de la mano con los retos tecnológicos y la organización industrial de cómo se administran esos recursos. ¿Cuáles son los, digamos, las lecciones básicas que nos llevamos? Son cuatro, fundamentalmente. Después de todos estos años y de haber trabajado con los cuatro reguladores en los cuatro países y con todos nuestros socios, pues lo primero es que obviamente todas las fuentes de ingreso tienen un efecto muy importante. Las soluciones de ahorro tienen que estar ligadas directamente a las fuentes de ingreso de los trabajadores. los recordatorios son fáciles de escalar. La segunda lección es que son muy fáciles de escalar y son muy costo efectivos, aunque no pueden tener los efectos que quisiéramos. Tercero, hacer el ahorro voluntario o hacer fácil el ahorro debe irse acompañado de una educación financiera y previsional que específicamente debe estar enfocada en quienes se vayan integrando al mercado laboral y quienes vayan conociendo cuáles son los beneficios de eso que generalmente son los más jóvenes porque digamos esa inversión es mucho más efectiva y finalmente lograr tener un liderazgo institucional, un campeón institucional que permita romper las barreras que se están generando para lograr un mayor ahorro. En este caso sin duda CONSAR ha sido el socio y ha tenido liderazgo institucional para lograr que esto se cumpla en el caso mexicano. Nos parece importantísimo que se consolide un pilar de ahorro voluntario para todos. No va a ser posible lograr pensiones justas y suficientes en el futuro si es que no tenemos un pilar de ahorro voluntario sólido al menos para una parte de la población y esto que necesita regulación favorable productos nuevos innovación en los productos y la tecnología para poder llegar a ellos. Finalmente los dejo con esta idea el laboratorio se está transformando no queremos nada más empezar ahora a trabajar con ahorro voluntario sino que queremos también trabajar con las nuevas tecnologías en las decisiones de empleo de muchos de los trabajadores. Hoy en día está cambiando radicalmente la manera en como se arregla el mercado laboral las personas no tienen un solo empleo y sus transiciones en distintos empleos son mucho más frecuentes que en el pasado. Por lo tanto la tecnología puede ser un socio muy importante para evitar perder esas personas esos clientes de la seguridad social porque al final del día una persona que deja de aportar y que perdemos es muy difícil recuperarlo por lo tanto hay que acercarnos a ellos lograr un vínculo cercano y que identifiquen los beneficios. Sin más yo los dejo les agradezco de nuevo muchísimo y dejo que Mariano nos dé los mayores detalles acerca de las intervenciones en México. Muchas gracias. Muchas gracias Oliver gracias Abraham gracias Roberto y gracias a todos por estar aquí por la oportunidad de presentarles este trabajo que como ya dijeron anteriormente es la consecución de cinco años de esfuerzo de muchos colaboradores tanto en México como en Colombia como en Perú como en Chile dentro y fuera del BID este es un proyecto coliderado con el BID de Lab la parte de innovación del BID y lo que yo quiero hacer hoy es presentarles de una manera muy escueta pero espero que informativa cuáles han sido los resultados específicamente en México de todos estos esfuerzos y creo que una buena manera de empezar resumiendo cuáles son las lecciones aprendidas de todo es mostrarles este vídeo que construimos que creo que resume bien muchas de las cosas que se han hecho y luego pasaré a entrar en detalle a algunos de los pilotos de las intervenciones que realizamos en México les comparto el vídeo los países de América Latina y el Caribe están envejeciendo rápidamente lo que hace imprescindible el ahorro para el retiro sin embargo lograr que los ciudadanos transformen sus propósitos de ahorro en acciones concretas no es tan sencillo como parece entonces cómo hacer más fácil el ahorro cómo conseguir que más personas se preocupen por vivir una vejez digna en el futuro durante los últimos cinco años el laboratorio de ahorro para el retiro del Banco Interamericano de Desarrollo ha aprobado nuevas fórmulas basadas en la tecnología y la psicología para promover un ahorro sin barreras en distintos países incluyendo México con el apoyo de varios socios llevamos a cabo programas pilotos con el envío de mensajes a través del celular o las redes sociales así como campañas promoviendo el ahorro voluntario a través de pequeños comercios en zonas desfavorecidas ahora bien ¿qué hemos aprendido de esta experiencia? primero que la tecnología es una gran aliada a la hora de simplificar e incluso eliminar los pasos necesarios para ahorrar de forma voluntaria segundo que la efectividad del envío de recordatorios requiere condiciones específicas que logren llegar a los trabajadores y capten su atención estos pilotos han mostrado efectividad en distintos países tercero que facilitar el ahorro no será posible si no se acompaña de una mejor educación financiera y previsional y cuarto que para hacer el ahorro más fácil se necesita el liderazgo de las instituciones para superar las barreras regulatorias y tecnológicas México es un ejemplo de ello en México donde solo uno de cada 10 trabajadores de bajos ingresos está ahorrando para su pensión hay un camino delante lleno de desafíos para conseguir un ahorro sin barreras ¿quieres saber más sobre este tema? visita la web del laboratorio de ahorro para el retiro e infórmate como pueden ver ahí quería mostrarles el vídeo porque obviamente no voy a poder transmitir toda la información pueden acudir a la web de laboratorio y descargar muchos de los documentos que soportan lo que les voy a contar ¿los países? pero sí que quisiera empezar diciendo que México ha sido probablemente el terreno más fértil donde hemos podido acompañar los esfuerzos del gobierno que ya estaban que ya estaban iniciando en esta en esta travesía por hacer el ahorro más sencillo para las personas para los ciudadanos la ahorro voluntario y y esto ha sido posible como ya mencionó Oliver porque porque la CONSAR y el gobierno de México ya venían avanzando en la creación de un ecosistema para el ahorro que facilitaba enormemente el dar el paso adicional en hacer estos pilotos que facilitan el ahorro voluntario y esto empezó desde la expansión de las redes de recaudo a las tiendas de conveniencia la creación de la Foremóvil donde la gente se conectaba prácticamente sin ningún intermediario con su cuenta para el retiro a la apertura de nuevos canales de ahorro como puede ser ahorrar a través del consumo entonces quiero reforzar este mensaje porque creo que es importante de que hay 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 que hacer algunos pasos iniciales para que realmente para poder crear ese ecosistema y por eso una de nuestras lecciones es necesitamos ese liderazgo institucional para crear ese ecosistema habiendo dicho eso quiero contarles algunas de las experiencias que se aprovechaban de este ecosistema que se estaba que se estaba creando y quiero empezar por lo que creo que ocurrió al principio de todo que fue la idea central que puso la consagra encima de la mesa de mira para hacerle fácil a la gente el ahorro para el retiro tenemos que llevárselo mucho más cerca de lo que está y la expansión de poder hacer el aporte del ahorro voluntario en las tiendas de conveniencia empezando por los 7-11 creo que fue una de las ideas centrales para facilitar ese ahorro a todos los ciudadanos ahorros muy pequeños desde pequeñas cantidades en muchos sitios y prácticamente sin ningún costo para la filial pero lo que hicimos en el BID es decir mira esta nos parece una idea genial realmente lo que queremos entender es cuánto impacto está teniendo esta expansión del ahorro para el retiro y lo que hicimos fue un estudio que comparaba qué es lo que pasaba con las municipalidades donde tenían muchos de esos puntos de ahorro con municipalidades que eran más o menos parecidas pero tenían menos puntos de ahorro y eso nos permitía entender de alguna manera cuál es el impacto de facilitar de abrir estos canales nuevos y obviamente no es sorprendente lo que voy a decir pero creo que es muy importante medirlo es aquellas municipalidades donde tenían más 7-11 más puntos de ahorro pues consiguieron aumentar su ahorro tanto en el monto como en el número de ahorro y ahí les damos un número especialmente en estas fases iniciales de expansión de la red de recaudo se aumentó un 10% el número de contribuciones y un 12% el número de personas que hacía por lo menos alguna contribución entonces esta primera una primera lección de esta de esta iniciativa del gobierno de México y de la consagre es hacer la vida más fácil a la gente realmente va a facilitar la generación de ahorro de ahorro voluntario la segunda intervención sí que ya fue una colaboración muy estrecha entre la consar y el bid y el bid lab y profundizaba en esta idea que nos hablaba Oliver de decir bueno la gente puede tener la información los canales pueden estar abiertos pero lo que sabemos del ser humano es que a veces necesitamos un pequeño empujoncito para hacer las cosas que realmente son buenas para nosotros en este caso ahorrar voluntariamente y el objetivo de esta intervención fue bueno aprovechemos la tecnología que ya está implementada en México el desarrollo de la Foremóvil donde todo el mundo está conectado ya con su ahorro o una parte muy importante de los afiliados se bajaron la Foremóvil la estaban utilizando y a través de esa Foremóvil mandemos pequeños mensajes push de vez en cuando para decirle a la gente mire usted ya está conectado puede hacer aportes individuales a través de su teléfono puede hacer aportes individuales a través de los 7-11 y lo que hicimos fue mandar durante nueve meses mensajes de estos mensajes push algunos de ellos los mandábamos en días feriados en fechas conmemorativas que pensamos que podía tener más efecto otros los mandábamos con una sugerencia no solo de que ahorrara sino de la meta de qué tipo de ahorro tenía que hacer algo que se ha mostrado muy efectivo en otros contextos y los resultados fueron muy prometedores lo que nos encontramos es que en general esto aumentó el ahorro de las personas de recibir estos mensajes que virtualmente son gratis para la consar mandar y entre los ahorradores que ya estaban en el sistema consiguió aumentar el ahorro un 16% es decir aquellas personas que recibieron el mensaje push ahorraron un 16% más que las personas que no recibieron ese mensaje push entre los ahorradores los que ya eran ahorradores y los que no eran ahorradores realmente aquí no conseguimos tener ningún efecto y este es un mensaje que aplica a este piloto pero es algo general que hemos encontrado en el laboratorio lo veremos en otras intervenciones de México pero lo encontramos también en Colombia y en otras circunstancias es mucho más fácil empujar a la gente que ya está conectada con el sistema que ya está ahorrando que traerá nuevos ahorradores al sistema y esto creo que es una lección central de todos los pilotos que hemos hecho y creo que es importante que lo tengamos a la hora de concebir la política pública esto va a ser muy costo efectivo muy efectivo para la gente que ya está en el sistema pero probablemente va a ser muy poco efectivo para la gente que no ha hecho esa primera interacción ese primer ahorro en el sistema y lo que también aprendimos de este piloto que permea a otras intervenciones que hemos hecho en otros lugares es que no solo empujar al ahorro sino proporcionar al afiliado al usuario una meta de ahorro es algo también tremendamente efectivo probablemente es lo más efectivo que hemos encontrado de todos nuestros pilotos hemos probado mil cosas hemos probado a facilitar a intentar incentivar el ahorro hablando de la familia o hablando del yo futuro o hablando de distintas cosas pero realmente lo que lo que ha surgido como el elemento central más efectivo es proporcionarle al afiliado una meta de ahorro porque eso nos ayuda a superar muchos de los sesgos que nos impiden ahorrar entre ellos la respuesta a la pregunta bueno sí sé que tengo que ahorrar pero ¿cuánto tengo que ahorrar? que eso es algo muchas veces que nos paraliza la acción principalmente proporcionar metas y especialmente metas ambiciosas es lo que más efecto ha tenido en nuestras intervenciones déjeme pasar a otra cosa que pienso que también bastante interesante que hicimos en México que fue que profundiza en esta idea de empujar un poquito a la gente a ahorrar y esto se puede hacer de muchas maneras como les he contado a través de mensajes push pero también se puede hacer con medios masivos en redes sociales y lo que hicimos en México fue realizar una serie de campañas publicitarias a través de Facebook para pues lo mismo fomentar ese ahorro voluntario de los afiliados y Facebook tiene una serie de ventajas importantes fundamentalmente el hecho que podemos hacer campañas mucho más complejas que simplemente mandar un mensaje push recordemos que los mensajes push o de texto bueno al final es una línea el mensaje de Facebook nos permite tener una comunicación un poquito más compleja y probablemente llegar a colectivos que no necesariamente están asociados al sistema esa es otra de las grandes ventajas entonces hicimos estas campañas y lo que nos permitía Facebook es hacer estas campañas publicitarias en algunos municipios pero en otros no y por lo tanto nos permitía comparar estos dos tipos de municipios donde hacíamos la campaña y donde no hacíamos la campaña y además lo hicimos en dos momentos del tiempo distintos uno es al principio de la expansión de las redes de recaudo donde el ahorro voluntario estaba creciendo casi exponencialmente y luego en un momento donde el ahorro voluntario estaba más bien estabilizado y eso nos permite entender si estas campañas son más o menos efectivas en distintos momentos y justamente eso es lo que encontramos lo que encontramos es que estas campañas fueron muy efectivas en el momento donde estamos iniciando esta expansión de redes de recaudo pero fueron un poquito o no efectivas en el momento donde ya el ahorro voluntario se había estabilizado y encontramos otro otro tema que se repite encontramos que allí donde había efectos el efecto fue en incrementar el ahorro total en los municipios no necesariamente el número de ahorradores lo que nos vuelve a llevar a ese mensaje de que estamos afectando más a la gente que ya estaba ahorrando en el sistema que ya eran ahorradores voluntarios reforzando ese mensaje inicial que les comentaba con los mensajes y quiero quiero terminar con una intervención una serie de intervenciones que que no necesariamente tienen que ver con el ahorro voluntario pero que nos ayuda a profundizar en esta idea de que el contacto continuado con los usuarios ya sean de ahorro de otras instituciones del estado es un elemento central en el mundo que vamos a vivir en el futuro entonces le quiero contar dos intervenciones que hicimos con el gobierno de México que tenían el mismo principio mandemos mensajes de texto recordatorios pero con otra finalidad una de estas intervenciones tenía la finalidad de que empresas que no habían declarado sus ingresos en una fecha límite en un programa del gobierno el RIF aumentaran su declaración de ingresos y otra donde también mandábamos mensajes a empresas que pensábamos que estaban subdeclarando el número de trabajadores al IMSS porque había unas discrepancias entre lo que declaraban al IMSS y lo que declaraban al IMSS el principio es exactamente el mismo mandemos un recordatorio costo efectivo con muy bajo costo a ver qué pasa y no es sorprendente lo que encontramos encontramos que cuando las empresas que recibían estos recordatorios pues aumentaban sus declaraciones a Hacienda y aumentaban el número de trabajadores que registraron al IMSS por lo tanto lo que les quiero transmitir aquí es que las lecciones del laboratorio en la parte voluntaria trascienden también a otras áreas del gobierno y creo que es muy importante entender cómo podemos trasladar esos aprendizajes a otras partes de la infraestructura gubernamental para tener una mejor conexión con los no quiero terminar mi intervención sin hablar de las cosas que no funcionaron y creo que para mí es una de las principales lecciones del laboratorio tener este espacio donde podemos realizar cosas que van a funcionar y otras cosas que no van a funcionar es esencial para un mejor diseño de política pública y hubo muchas cosas que no funcionaron hubo algunas experiencias donde mandamos mensajes de textos de manera masiva a través de la CONSAR que no tuvieron ningún impacto mandamos mensajes durante un año a una gran parte de los afiliados del sistema y estos mensajes de texto o porque no fueron particularmente bien diseñados o porque la gente no estaba prestando atención no funcionaron también intentamos llevar el ahorro voluntario a las tiendas de conveniencia de una manera más intensiva dando capacitaciones a los tenderos y dando incentivos para los tenderos para que la gente hiciera más contribuciones y eso tampoco funcionó es esencial entender lo que no funciona y por qué no funciona y seguir probando distintas cosas porque mucho de lo que nos enseña la economía conductual es que hay cosas que a veces van a funcionar y a otras veces no van a funcionar y tener este espacio de prueba y error que por cierto la CONSAR ha sido un gran aliado en tener ese espacio de prueba y error es fundamental para que todas estas intervenciones nos den esas lecciones de política pública y termino aquí mi intervención diciendo que para nosotros para el BID para el grupo BID para el BID Lab ha sido un privilegio poder acompañar esto que ya estaba ocurriendo en México esto no es algo que inició el BID en México esto es algo que estaba ocurriendo y nosotros pusimos a disposición de la CONSAR y del gobierno de México toda nuestra experiencia nuestra capacidad técnica para acompañarles y agradecer una vez más al gobierno de México a la CONSAR el poder haberles acompañado en este proceso suyo de innovación hay mucho más que contar pero creo que es mucho más efectivo empezar a debatir ahí tienen los vínculos de cómo pueden acceder a todos los materiales de este proyecto al documento al reporte final que puedan ver las innovaciones de otros países y a las innovaciones de México y con esto me despido y con un gran agradecimiento a todos nuestros contrapartes gubernamentales y al sector privado muchísimas gracias muchas gracias Oliver y Mariano a continuación muchas gracias Oliver y Mariano a continuación tendremos un panel integrado por expertos quienes darán su perspectiva Bernardo González es presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro a MAFORE tiene una licenciatura en Administración de Empresas con Especialización en Finanzas de RITAM y una maestría en Políticas Públicas de la Escuela McCourt de la Universidad de Georgetown Víctor Baeza Bravo cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero mexicano actualmente se desempeña como Vicepresidente de Operaciones en la CONSAR Organismo Regulador del Sistema de Pensiones Mexicano Jerome Castro Fritz es director general de Yastas Empresa de Gentera es licenciado en Actuaría por el ITAM y tiene una maestría en Economía y Finanzas por la Universidad de Warwick en Inglaterra actualmente es consejero y presidente del Comité de Riesgos de Concrédito Empresa de Gentera y consejero de Pagos Digitales Peruanos Brigitte Brousset es gerente senior de Desarrollo de Pymes en Mercado Libre México Brigitte se unió al equipo de Mercado Libre como responsable de la integración de nuevos negocios al comercio electrónico así como del desarrollo escalable sostenible e inclusivo de vendedores dentro de la plataforma Brigitte es licenciada en negocios internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León y la American Business School de París los invitamos a continuar escribiendo sus preguntas en el chat en el Q&A este panel será moderado por Mariano Bosch adelante Mariano Hola gracias Canalina y gracias a todos los panelistas por estar aquí presentes y por compartirnos sus pensamientos en esta mañana de hoy quiero empezar por Bernardo González Bernardo tú estás en una posición privilegiada para intentar entender cuáles son los grandes retos del sistema y uno de los grandes retos del sistema como todos sabemos son los trabajadores independientes especialmente los trabajadores independientes de bajos ingresos que están ampliamente desconectados del sistema pensional ¿cuál es en tu visión en tu opinión qué podemos hacer para cambiar esta situación o para mejorar esta situación y cómo podríamos apoyar desde el BID qué tipo de pilotos o de herramientas podríamos poner a vuestra disposición y creo que es un buen punto para empezar ahí ¿qué tal? buenos días a todos muchísimas gracias Mariano por la invitación Roberto por supuesto Oliver y al doctor Vela también muchas gracias Víctor por la invitación a participar en este panel es un honor estar con ustedes y con amigos de hace mucho tiempo como Jerón que hemos estado desde hace muchos años trabajando en temas de inclusión financiera y ahorro también Brigitte un honor déjenme rápidamente creo que encontrar formas para decir que encontrar formas para promover el ahorro de largo plazo normalmente es costoso y tardado ¿no? hacer esto además a nivel regional es casi imposible para el sector público o privado de cualquier país por lo tanto este esfuerzo que inició el BID con el laboratorio de ahorro para el retiro creo que es sumamente valioso porque sin duda pues es un catalizador o acelera las intervenciones público-privadas para promover en nuestras sociedades el ahorro para el retiro 14 pilotos en 5 años en 4 países de América Latina pues lo bueno es que este negocio es de largo plazo pero sin duda sin la intervención del BID esto sería muy difícil de lograr y sin la participación por supuesto de los patrocinadores que ya comentaban al principio del evento reconocer obviamente a los investigadores a Oliver a Mariano a Gustavo a Fabián a Estefany a Ann a Lucas Keller a Catalina Rodríguez a María Teresa y a Fermín Vivanco porque evidentemente es un trabajo muy valioso no nada más para la región sino yo creo que para todos los sistemas de capitalización individual en el mundo el reto es enorme y lo dice el mismo estudio si queremos que haya tasas de o bueno incrementar o tener 10% de tasa de reemplazo adicional implica un esfuerzo de 30 años de ahorrar entre el 3 y 5% de acuerdo con el estudio ese esfuerzo es enorme entonces lograr este objetivo y convencer a la gente sobre todo a quien no tiene un empleo formal que normalmente pues le hacen los descuentos de las aportaciones que además es la mayoría de las personas desgraciadamente en nuestros países de América Latina pues es complejo yo para contestar concretamente Mariano y después de haber leído todas las intervenciones los resultados y las lecciones sobre todo muy útiles que se establecen en el estudio creo que parte del problema tiene que ver con confianza nosotros no podemos pedirle a los trabajadores también que pongan su dinero y que aporten si no conocen que hacen las instituciones las Afores en México las AFPs en otros países de la región y por ahí empieza todo es una de las lecciones de nuevo no estoy comentando el hilo negro pero si no tenemos si no generamos confianza incluso campañas como las de los 10 pesitos pues es difícil porque si tú crees que te van a quitar tu ahorro que lo van a nacionalizar o que de pronto lo van a perder invirtiéndolo entes privados voraces que solo cobran comisiones altas pues evidentemente la gente no tiene confianza y no quiere poner su dinero en ese tipo de instrumentos por lo tanto tenemos que ser muy precisos y en AMAFOR hemos estado trabajando diagnosticando el problema también con encuestas de la mano de nuestro regulador para saber cómo generar esta confianza ha habido muchos cambios que ha hecho el regulador en los últimos años para dar certeza a las inversiones para supervisar que no haya conflictos de interés para disminuir las comisiones y por supuesto para mejorar los parámetros de ahorro obligatorio para tener pensiones dignas todo eso son pilares y se fortalece la estructura pero no hemos llegado creo que ahí si tenemos un pendiente enorme por lo menos en México para llegar a cada trabajador ya sea formal o informal y realmente darle un entrenamiento personalizado yo creo que ahí es donde el BID junto con otros organismos internacionales podemos diseñar programas específicos para llegarle a cada persona recursos hay sin duda y aquí no me dejará mentir el doctor Vela en la cantidad de recursos que destina el gremio para temas de promoción si pudiéramos dedicar parte de esos recursos a entrenar a los trabajadores de manera personalizada con programas diseñados con organismos multilaterales con autoridades creo que realmente podemos hacer una diferencia para generar este conocimiento que después traerá confianza y al final tener algo que decía Oliver que no tenemos en los países una demanda educada esa falta de educación en la demanda de servicios de ahorro para el retiro me parece que es fundamental para y que además genera muchos de los males que tenemos en los sistemas ya hemos arreglado muchos ya lo decíamos pero de los que nos quedan pendientes es cómo entrenamos y cómo educamos esa demanda para que además haya una sana competencia en fin tiene muchos muchos beneficios yo creo que ahí el BID es fundamental en esto y de nuevo pues felicitarlos sin duda por el estudio por las conclusiones las lecciones y además déjenme decirlo es de muy fácil lectura para cualquiera que lo quiera consultar y de nuevo un reconocimiento grande Mariano Oliver y por supuesto el BID por su apoyo Mil gracias Bernardo muchas gracias por tus palabras de apoyo y sacas creo que dos temas centrales en en tu intervención de cómo podemos llegar a estas personas desconectadas del sistema uno es obviamente la confianza que se tienen que generar en todos los sistemas y lo estamos viendo en todos los países del mundo donde si no existe esa confianza los sistemas de pensiones pueden entrar en problemas por lo tanto toda la generación de confianza alrededor del sistema nacional es una inversión fundamental que tienen que hacer los países y tú sugieres una avenida para generar esa confianza que yo estoy muy de acuerdo que es aprovechemos la tecnología para ya casi hacer como un tratamiento a nivel individual del trabajador estamos en un mundo donde no necesariamente tenemos que tener una campaña masiva por radio estamos en un mundo donde casi persona por persona le podemos hacer un plan financiero de ahorro y ese desarrollo tecnológico creo que va a ser un gran aliado para eso que tú propones y eso me da el paso a hablar con Víctor porque la CONSAR ha sido un líder en la parte tecnológica en como yo decía al principio generar ese ecosistema de ahorro y Víctor te quería te quería preguntar hemos hablado de esto muchas veces pero creo que es muy revelador ¿cuáles han sido los grandes retos y lecciones para adoptar estas soluciones tecnológicas en la CONSAR? ¿qué es lo que le recomendamos? ¿cuál ha sido ese camino y especialmente para trabajadores independientes y qué es lo que ves tú hacia adelante? ¿de qué más cosas se pueden hacer? Muchas gracias muchas gracias Mariano primero que nada agradecer la invitación estoy realmente orgulloso de poder compartir panel con Bernardo con Jerón con los demás participantes muchas gracias Oliver por esta organización en la CONSAR estamos como siempre comprometidos en seguir participando con el BID en poder buscar soluciones innovadoras para poder incrementar el ahorro voluntario ¿no? y mira tomando el tema Mariano pues realmente el reto fue importante ¿no? en la implementación de estas tecnologías como móviles por ejemplo y el primero y el primero fue quizá el reto de cara al obrador ¿no? el reto consistía en hacer el proceso de ahorro voluntario sencillo y parecido a una compra en línea ¿no? en la cual el usuario solamente ingresara a su forma de pago revisara confirmara y listo todo el proceso debía ser en línea seguro y que se concluyera dentro de la misma aplicación pero era importante adecuar el ahorro voluntario a través de esta aplicación a la capacidad financiera del usuario ¿no? dándole la posibilidad de ahorrar desde 50 pesos este 2 dólares y medio aproximadamente por una única ocasión o poder programarlo con distintas opciones de periodicidad ¿no? elegir semanal quincenal o mensualmente ¿no? realmente la decisión estaba de lado del trabajador debíamos y ese fue un dato que junto con la industria junto con las afueras atacamos de manera muy importante y bastante eficiente debíamos mantener informado al usuario al trabajador sobre el estatus de su transacción ¿no? en este caso el correo electrónico fue un medio de comunicación muy eficiente para realizar ahora o voluntario a través de la aplicación con los trabajadores pero lo más relevante creo es que deberíamos poner énfasis en promover la confianza como bien decía hace hace un momento Bernardo promover la confianza de ahorrar a través de un medio digital y esto lo estamos buscando lo estamos incentivando y lo estamos llevando permitiendo al usuario poder consultar los movimientos de su ahorro es decir ver cómo se va transaccionando su ahorro voluntario a través de la aplicación móvil en la misma aplicación podrías ver tus movimientos pero no solo el ahorro voluntario también las aportaciones voluntarias a que tiene derecho de trabajador obligatorias perdón y bueno darle certeza al trabajador que realmente la información estaba resguardada con los más robustos protocolos de seguridad sin embargo también tuvimos un reto importante que creo que atacamos de manera muy este este muy eficiente junto con la industria junto con las afores las afores han sido parte muy importante de todos estos estas implementaciones la mafore la empresa operadora y fue el principal que vimos fue que la tecnología no se encontraba estandarizada ¿no? Es decir para este caso de ahorro voluntario cada administradora contaba con sus propias soluciones tecnológicas para ofrecer servicios ahorro voluntario en este caso ¿no? Y cuadrafore móvil dimos un paso gigante un paso muy grande que facilitó la recepción de aportaciones voluntarias a través de la estandarización de la tecnología ¿no? Lo facilitó y lo hizo muy sencillo para el trabajador el poder hacer ahorro voluntario que es uno de los principales como mencionabas tú Oliver la facilidad es muy relevante en este esquema ¿no? Pero no nada más facilitó a los trabajadores creo que también facilitó y ayudó a los Afore logrando un canal adicional un canal eficiente y de alta seguridad ¿no? Y de esto Mariano para concluir con esta pregunta creo yo que de las lecciones de estas implementaciones tecnológicas creo que una de ellas es importante señalar que deben existir una regulación y directrices estandarizadas para poder hacerlo general y masivo tenemos que tener siempre flexibilidad en adopción de nuevas tecnologías y modelos operativos novedosos y disruptivos todavía hay mucho por crear y mucho por hacer como decía Bernardo y esto tiene que ver con que ahorrar no es atractivo en el presente por lo que tiene que ser aplicaciones sencillas transparentes y fácil de seguir de visualizar tu ahorro que puedas ver lo que has ahorrado en cualquier momento y desde la palma de tu mano Muchísimas gracias Víctor gracias por tu intervención y comentas los temas centrales que nosotros hemos observado desde fuera en México que son como este esfuerzo de alcanzar de alguna manera fue un catalizador un coordinador como tú decías hay una serie de cosas que es mejor hacerlas de manera centralizada que las tecnologías sean diferentes en las Afores eso no te permite integrar y creo que todo ese esfuerzo de integración de mecanismos de PAO y demás es a lo que nos referimos nosotros cuando en nuestro reporte hacemos esa mención específica de que el liderazgo institucional es importante en determinados aspectos de este proceso porque hay veces que no existen los incentivos para los actores privados a coordinar y ahí es donde el Estado donde el regulador puede jugar un rol fundamental en la coordinación de tecnología y esto me hace llegar a nuestro tercer panelista Jerón que ha sido también uno de nuestros grandes colaboradores en esta tarea y como comentamos en la presentación con Jerón director general de Ya Estás hicimos una intervención que queríamos llegar a la gente que estaba en las zonas más desfavorecidas donde su única conexión con el sistema pensional podría ser esa tienda de conveniencia y queríamos utilizar la tienda de conveniencia como promoción y venta de ahorro voluntad y de alguna manera como les comentaba en la presentación a pesar de muchos de nuestros esfuerzos de Ya Estás no conseguimos que esto tuviera un efecto entonces Jerón te quería preguntar un poquito alrededor de esa intervención como lo lo que aprendimos juntos en esa intervención de alguna manera nos hace redoblar nuestros esfuerzos y qué más podemos hacer para fomentar el ahorro voluntario en ese tipo de entornos y con esa pregunta te dejo Muchísimas gracias primero quería aprovechar para saludar al subsecretario Gabriel Llorio al presidente de la consagra Brambela es un gusto estar en este panel con Víctor con Brigitte con mi querido amigo Bernardo sin lugar a dudas primero decirles que de una iniciativa así nació ya está una iniciativa hace 10 años ahorita somos una empresa totalmente consolidada tenemos claramente como comenta Bernardo es el ahorro y no nada más el ahorro voluntario el ahorro es un esfuerzo de larguísimo plazo es un producto tremendamente costoso es un producto complicado de gestionar tenemos muchísimos retos regulatorios de seguridad de información que tenemos que sobrellevar todos los actores que participamos en esa industria y sin duda es uno de los productos financieros con menor margen entonces tienes que estar en un grupo de entrada con una tremenda vocación social en un compromiso con la inclusión financiera como es en la fortuna que tiene ya estás de estar en grupo o gentera realmente es un tema de largo plazo requieres inversiones muy grandes en tecnología en personas en procesos para realmente superar los retos entonces puedo decir que ahorita ya estás está orgullosamente donde está después de muchas cicatrices estamos orgullosamente de nuestras cicatrices y otro factor es fundamental no se pueden hacer las cosas solo estos esfuerzos deben de ser en alianzas nosotros llevamos muchísimos años teniendo muchísima claridad que la realidad es que tenemos que construir ecosistemas ecosistemas también integrados a favor de las comunidades con diferentes actores nosotros somos una corresponsabilidad bancaria multibanco multiservicio entonces hemos trabajado de manera natural obviamente con nuestro con el banco compartamos banco del grupo gentera que sin él pues no estaríamos donde estamos pero estamos hemos trabajado muy bien con Banorte con Banco del Bienestar estamos trabajando con otros bancos y sin duda la alianza con la CONSAR donde hace que todos nuestros puntos de ya estás puedan recibir ahorro voluntario ha sido una alianza estratégica muy relevante nosotros sí nos vemos como un medio para conectar no es un medio que permite conectar a las personas a la economía moderna tenemos que darle acceso a depositar y a retirar los diferentes mecanismos de ahorro que existan en el país pero hacemos esto a través también de nuestros grandes socios que son las pequeñas tienditas son las pequeñas tiendas de la esquina el abarrote la ferretería la farmacia pequeñas cadenas locales y ellos son a ellos les damos la oportunidad de competir con el canal moderno porque todas estos el negocio de pagos el servicio de pagos de depósito retiro pago de crédito ahorro voluntario todo eso empieza a ser un atributo de servicio donde el usuario el consumidor espera poderlo realizar en el mismo punto entonces nos parece fundamental y la otra sin duda agradezco estos esfuerzos porque nos permiten entender mejor qué es lo que está ocurriendo nos permite conocer mejor qué cosas podemos cambiar y qué cosas hay otros esfuerzos previos que tenemos que estar haciendo pero si quieren Mariano te lo agradezco me quedo con esta respuesta y estoy aquí para las siguientes intervenciones mil gracias Gerón agradezco mucho tu intervención y sí creo que lo que lo que tú mencionas es central este espacio de prueba de hierro esto aprender esto entender mejor es uno de los objetivos centrales del laboratorio quiero pasar ahora a Brigitte Brigitte entonces trabajas en mercado libre y de alguna manera este canal nos hace mirar hacia el futuro no solo los sistemas de pensiones sino hacia el futuro de los mercados de trabajo qué es lo que va a ocurrir en los siguientes años y décadas con las relaciones laborales entonces pensando un poquito en este mundo que nos va a quedar más digital o estamos transitando hacia un mundo más digital cuál piensas que va a ser el rol de las plataformas digitales como Mercado Libre en ayudar a primero obviamente a generar más ingresos para la región algo central y que de hecho es una de las preguntas que están saliendo en el panel más ingresos para los trabajadores pero también ayudar a través de estas plataformas a generar más resiliencia financiera mejor cobertura contra ciertos riesgos que pueden ser la parte pensional pero también pueden ser otros riesgos cuál piensas que tú que puede ser el rol de estas plataformas como Mercado Libre Buenos días a todos gracias Mariano por la pregunta aprovecho rápidamente un honor de estar aquí con ustedes gracias por la invitación igualmente un honor de estar aquí con los panelistas Bernardo Víctor Jerón a ver desde Mercado Libre quisiera empezar diciendo que estamos muy orgullosos del impacto que hemos visto y que tenemos en las pymes de la región el año pasado realizamos una encuesta entre los vendedores de la plataforma y descubrimos que el 89% de las pymes transaccionando o que operan dentro de Mercado Libre pudieron sostener la plantilla de colaboradores que tenían justo en contextos de pandemia entonces creo que esto ejemplifica perfecto el impacto que podemos lograr desde plataformas más tecnología creo que los grandes retos que tenemos hacia adelante justo pensando en cómo construimos resiliencia financiera cómo fomentamos el ahorro se deriva en dos grandes pilares el primero habla de oportunidad y el segundo habla de acceso y es importante que ambos vayan de la mano con acceso me refiero a desarrollar soluciones que promuevan el ahorro desde Mercado Libre por ejemplo tenemos una cuenta digital dentro del mundo de Mercado Pago y dentro de Mercado Pago tenemos Mercado Fondo que permite o que pudiera servir como un primer paso hacia el ahorro y es una plataforma que genera rendimientos y por otro lado hablando de oportunidad más allá de solamente desarrollar soluciones que promuevan el ahorro es cómo habilitamos las condiciones necesarias que den la posibilidad a los trabajadores de plataformas de ahorrar esta posibilidad se puede lograr tanto incrementando el ingreso como disminuyendo los costos entonces es necesario que se construya justo este ecosistema de habilitación de soluciones desde Mercado Libre por ejemplo para incrementar el ingreso tenemos soluciones como el comercio electrónico dentro de la misma plataforma de Mercado Libre y soluciones de pagos dentro de Mercado Pago y estas son soluciones que pues obviamente potencian a los negocios que transaccionan con nosotros y que nos utilizan como ese medio de dar los primeros pasos en digitalización de sus negocios por otro lado hablando de disminuir costos dentro de Mercado Libre por ejemplo dentro del mundo de Mercado Envíos damos la posibilidad a los vendedores de almacenar gratuitamente por 60 días sus productos en nuestros almacenes ¿no? Entonces creemos que es importante acompañar ¿no? Acompañar a estos negocios en la transición que tienen que recorrer para pasar del mundo análogo al mundo digital creo que el habilitar estas propuestas de valor adicionales que crean acceso y oportunidad facilitan esa transición si bien hemos visto una aceleración importante el año pasado con el inicio de la pandemia creo que todavía el camino por recorrer es amplio y no necesariamente es fácil ¿no? Adicional a eso que te cuento estamos trabajando justo con el BIT con Mastercard y con CCL que es el Laboratorio de Ciencias del Comportamiento de Duke University para identificar nuevas oportunidades que nos permitan tener un mayor impacto en generar resiliencia financiera en las pymes con las que trabajamos y esto pues bastante atado a lo que se ha venido comentando en esta sesión cómo aprovechamos las ciencias de comportamiento para construir intervenciones que promuevan estos hábitos ¿no? de cierta manera resumiendo ¿qué creo que va a ser la diferencia hacia adelante? tres grandes cosas ¿no? la primera cómo construimos desde las plataformas ecosistemas integrales que traigan valor a nuestros usuarios no desde una sola perspectiva sino viendo sus negocios como algo justamente integral creo que hay veces que las plataformas pueden pecar de ver a los negocios y a las pymes desde una sola perspectiva es decir desde la plataforma hacia el negocio quedando un poco ciegos o construyendo puntos ciegos que no permiten ver que ese negocio tiene muchas más necesidades ¿no? entonces importancia de ecosistemas como punto principal segundo un espíritu de beta continuo por ahí me parece que se comentó también anteriormente pero creo que es importante justo la tolerancia al error iterar potenciales soluciones porque al final del día este espíritu de beta continuo va a ayudarnos ya sea a identificar éxitos o a generar aprendizajes ¿no? y en ambos casos creo que nos enfrentamos a a temas positivos ¿no? y finalmente creo que el tercer factor relevante y lo mencionó me parece Jerome es justo cómo nos sentamos distintos actores en una misma mesa sabiendo que tenemos mismos objetivos hacia adelante ¿no? es sumamente importante justo capitalizar las fortalezas de cada uno empezar a construir estas conversaciones y empezar a trabajar con este mismo objetivo gracias muchas gracias muchas gracias por tus por tus reflexiones sí como tú mencionas desde el estamos viendo este mundo de plataformas como como realmente una avenida ¿no? una avenida nueva para para integrar agentes para generar para generar ingresos pero también para generar residencia financiera y creo que creo que esto es algo que va a cambiar definitivamente un poco nuestros mercados de trabajo y desde luego vamos a tener que entender bien cuáles son las implicaciones para los trabajadores y cuáles son y cuáles son las avenidas para mejorar esos ecosistemas creo que tenemos un montón de preguntas y la verdad es que creo que puede ser mucho más útil el responder a preguntas de la audiencia entonces aquí agradecer un montón a Fernando Víctor Jerón a Brigitte por sus contribuciones déjeme dar paso al QAE a preguntas y respuestas tenemos como aproximadamente 12 minutos entonces mis disculpas no vamos a poder responder a todas pero déjeme seleccionar algunas de ellas porque creo que son importantes y les hablo a los panelistas a ver cuáles son sus impresiones una que creo que es central es estamos aquí todos de manera virtual obviamente por las restricciones sanitarias que estamos viviendo qué impacto tiene algo de lo que no hemos hablado el día de hoy qué impacto tiene el COVID en todo esto qué piensan ustedes que puede ser el efecto tanto en el corto plazo como más duradero de esta pandemia que hemos estado viviendo en temas de ahorro voluntario sabemos que las familias están pasando por un momento muy complicado cuáles son sus reflexiones alrededor de alrededor de este shock que estamos viviendo empiezo por Brigitte si quieren y si alguien más quiere animarse adelante perfecto muy buena pregunta creo que el principal factor se llama me parece que la pandemia funcionó como un despertar y empezó a asentar la importancia de cómo la tecnología puede ser un factor relevante en la co-construcción de mi negocio y a qué me refiero anteriormente o tradicionalmente un negocio o una pyme sobre todo se ve como un negocio análogo y muchas veces se generaba no había ciertas fricciones hacia la tecnología porque se veía la tecnología como un competidor y no como un aliado la pandemia justo creo que abrió los ojos a que la tecnología es un aliado y un canal complementario y creo que de cierta manera apresuró a los negocios a probar justo a que ellos mismos estén en este letra continuo y demostró el impacto positivo que tenía y el apoyo que fue para mantenerse a flote Muchas gracias no sé si alguno de los otros panelistas tiene algún Víctor obviamente todo el mundo tiene su reflexión sobre el COVID les agradezco mucho simplemente les pido brevedad porque hay un montón de preguntas Víctor luego Jerome y luego Fernando Muchas gracias Mariano pues sí lamentablemente esta pandemia que se nos presentó deja mucho que lamentar en términos familiares en términos de amigos en términos de las personas que fallecieron en ese momento sin embargo coincido con con Brigitte ha sido un despertar importante hacia la adopción de tecnología innovadora ¿no? aun cuando ya veníamos trabajando de tiempo atrás creo que el gremio de las Afores y el regulador hemos hecho una excelente pareja en tratar de ver cómo impulsar y cómo diseñar servicios remotos servicios a distancia hoy en día estamos trabajando fuertemente en ofrecer mucho más servicios mucho más atención remota a los trabajadores de tal manera que esta pandemia nos aceleró digamos ya veníamos trabajando en ello pero nos aceleró en la implementación de nueva tecnología y el sistema de pensiones mexicano está pensado y estamos pensando conjuntamente con el gremio en que hacia 2023 tendremos un sistema prácticamente 100% digitalizado que permitirá hacer un uso remoto y de estas tecnologías muchas gracias Mariano muchas gracias Víctor Jerón muy rápido para no repetir pero yo yo creo que quería meter una idea para evaluar que tanto el impacto del COVID afectó el tema del ahorro es la definición de ahorro yo creo que también tenemos que entender cuando estamos analizando ahorro para el retiro qué entiende las personas como ahorro y qué entiende las personas como retiro la realidad de una crisis económica que se deriva del COVID tiene una afectación en el ahorro en todas las modalidades ahorro en activos ahorro en inventario ahorro en dinero de corto o mediano y de largo plazo entonces es bien importante que entendamos que no todos entienden lo mismo y el pequeño comerciante en lo asalariado vive una volatilidad extrema en sus flujos y en las expectativas de cómo se iba a comportar sus ingresos en el futuro entonces eso por supuesto que conlleva que no puede planear en el largo plazo apartar parte de sus recursos para ahorrar está tratando de ver cómo sobrevive su negocio con todos los recursos que tiene disponibles y ya está precisamente son nuestros clientes y por eso la prueba demostró que no logramos un impacto porque estamos hablando de un sector que tiene esos problemas estructurales buenísima reflexión no sé Fernando si quieres complementar muy rápido Mariano simplemente decir que además de la terrible tragedia humana para tantas familias y el drama del desempleo que generó me parece que en el caso de México como ya comentaba Víctor pues se pudo apoyar con el sistema de ahorro para el retiro en cierta manera pues a todas esas personas que se quedaron desempleadas y contaron con una FORE con límites para no provocar desbalances como está ocurriendo en otros países de la región pero sin duda la gente ha visto utilidad en las cuentas y también utilidad para todos ellos que no tenían una FORE pues de estar ahorrando y de tener ahorro previsional yo lo que también diría es que el signo de los tiempos que es el empleo independiente a través de plataformas tecnológicas pues se multiplicó todas las personas que se quedaron sin empleo muchas veces entraban a las plataformas de transportación o de entrega de alimentos como una fuente para complementar los ingresos o salir de la emergencia y ahí queda nuevamente pendiente el gran pendiente de cómo hacemos que ahorren o que tengan contribuyan para el retiro mientras están en esa situación y creo que pues la misma tecnología es la respuesta estas intervenciones que ustedes sugieren en el estudio y por el otro lado creo que también tenemos que empezar a ver esto que decía ayer era muy importante y el reporte también lo dice liquidez de corto plazo es importante que la gente tenga cierto fondo de ahorro para emergencias que de alguna manera le permite enfrentar shocks no esperados pero eso va a permitir que no afecten el ahorro de largo plazo entonces también tenemos que atender ese con productos como señala el estudio o a través de mecanismos más innovadores para fortalecer esta parte creo que son aprendizajes que nos llevamos del COVID y planes de acción hacia adelante sí gracias Bernardo y me quedo con esas reflexiones del panel en estas dos dimensiones la parte tecnológica creo que sí que lo hemos vivido todos de probablemente ha habido un salto cuántico del avance de la tecnología y como la ciudadanía puede percibir la tecnología como un aliado y creo que es algo que se tiene que aprovechar y luego la reflexión que tanto Bernardo como Jaron hacían donde bueno igual el ahorro tenemos que pensar bien en qué producto del ahorro es adaptable para los nuevos tiempos y para las personas en determinadas circunstancias entonces esas dos reflexiones sobre la tecnología y el tipo de producto el tipo de liquidez que tienen que tener esos productos creo que también hay una reflexión ahí que hacer mirando hacia adelante hay muchas más preguntas voy a hacer una más y damos paso al final una que creo que de alguna manera recoge un poco el espíritu de lo que era el inicio del laboratorio y que pudimos resolver solo en parte la pregunta es así se mencionan en las primeras lecciones que vincular el ahorro con la fuente de ingreso es básicamente lo que más funciona y esto se deriva de alguna experiencia que hemos hecho en Perú por ejemplo vinculando los ingresos de una plataforma como Scalify al ahorro ¿cómo se traslada esto al mercado informal? y creo que será un poco de los objetivos del laboratorio que no conseguimos entonces sí que me interesaría mucho sus reflexiones de cómo conseguimos que ese trabajador informal que muchas veces tiene un ingreso en efectivo que no está bancarizado ¿cómo conseguimos esa generación automática de ahorro? y ahí dejo la pregunta para quien quiera responder Jerón ¿me permites Mariano? yo creo que tenemos que entender el costo de oportunidad de los diferentes sectores de la población para un pequeño comerciante para un nuevo asalariado el costo de oportunidad de apartar recursos al ahorro recursos a largo plazo es altísimo sus negocios son de altísimos margen si bien son negocios a pequeña escala pero el margen por cada peso invertido en ese negocio es altísimo no hay ningún esquema en el mundo que permita generar un retorno a esos niveles por lo que si te pones a ver desde el punto de vista económico en los pies del pequeño comerciante del trabajador informal no tenemos un caso de negocio claro entonces tenemos que construir un ecosistema de beneficios que fomente fomente el ahorro o sea acceso a otras a otros beneficios complementarios que permita apartar esos recursos de su actividad productiva diaria para un beneficio en el largo plazo muchas gracias Gerán no sé Bellín te veo sin el micrófono no sé si quieres decir algunas palabras complemento con una reflexión quizás un poco más amplia pero me parece que el tamaño de la oportunidad en ese sector particular es enorme por consiguiente me parece que una práctica que usualmente funciona en los negocios y que me parece que en este caso pudiera ser interesante es cómo priorizamos es decir cómo creamos subsegmentos dentro de este mundo informal en base a factibilidades para identificar cuáles son esos subsegmentos que potencialmente pudieran ser más fáciles de transicionar y que en base a esos aprendizajes con mayor facilidad de nuestro lado pudiéramos ir identificando o diagnosticando descubriendo oportunidades adicionales que nos permitan conocer a este segmento mucho mejor creo que muchas veces hablamos de la informalidad como una sola cosa pero me parece que tiene muchísimas facetas y muchísimas características distintas entonces creo que también eso me parece que aportaría mucho sí totalmente recojo el guante en el sentido que la informalidad es un fenómeno tremendamente complejo tienes desde el trabajador altamente cualificado independiente en México en ocasiones el arquitecto el doctor que no hace cotizaciones y luego tienes obviamente el otro espectro entonces sí que es un mundo bien complejo que probablemente haya que segmentar y entender qué tipos de poblaciones pueden estar más o menos expuestas a determinada solución buenísimo comentario No sé si alguien tiene Bernardo o Víctor alguna reflexión en este tema Sí, sí claro Mariano si me permites creo que solo agregar un comentario creo que es importante trabajar mucho en resaltar los beneficios de tener una cuenta fuera aún para el sector informal es importante establecer estrategias que permitan resaltar el beneficio como un instrumento de inversión probablemente de mediano o corto plazo dependiendo de las necesidades de este sector de la población y tenemos que insistir y destacar y no cansar de promover que una cuenta fuera segura y genera un patrimonio que incluso puede salvarte como mencionaba Mariano es un momento de un momento crítico de necesidad económica para este sector genera rendimientos que se van incrementando con el tiempo es flexible ¿no? o sea es flexible y puedes hacer el ahorro voluntario de acuerdo a tus posibilidades y a tus tiempos puedes disponer de ellos ¿no? hablamos esta pandemia nos ha dejado esa experiencia que puedes disponer de ellos cuando es necesario y desde tu propia aplicación en el caso mexicano hemos dirigido los esfuerzos a que sea sencillo y de manera digital ¿no? creo que es importante convencer a la población que una cuenta en el sistema de pensiones que una cuenta en una Afore es una solución adecuada Buenísimo gracias Víctor Bernardo no sé si quieres aportar o si no damos paso No, nada adicional creo que coincido con todos los y gracias María Bueno, mil gracias a los panelistas se quedan algunas preguntas sin responder realmente veo que algunos de los panelistas han ido respondiendo en el QA les agradezco mucho y realmente es una discusión muy interesante es un tema que como ustedes saben el BID sigue trabajando nosotros lo reforzamos que esto va a ser el mundo de las pensiones en general y el proceso de envejecimiento que está viviendo la región va a demandar que sea una de las políticas públicas centrales en los próximos años y por lo tanto yo creo que este ángulo de innovación que creo que todos estamos trabajando desde los distintos sitios nosotros acompañando a los países y los países obviamente intentando avanzar en esta agenda pues creo que va a aportar a esa discusión y les animo a todos tanto la parte pública como la parte privada a seguir ese proceso de innovación y en lo que el BID puede ayudar pues aquí estamos obviamente y con esto quiero invito al subsecretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México Gabriel Llorio a brindar las palabras de cierre un agradecimiento particular al subsecretario por estar aquí con nosotros hoy y tienes la palabra Muchísimas gracias Mariano si me escuchan verdad y me ven también creo muy bien muchísimas gracias muchas gracias también por invitarme a cerrar este este foro también me da muchísimo gusto ver a muchas caras conocidas del sector con el cual hemos venido dialogando discutiendo y también intercambiando y discutiendo en el buen sentido intercambiando opiniones con respecto a cómo mejorar el sistema de pensiones en México y me da muchísimo gusto que hoy se presenten resultados de las pruebas piloto que se vinieron efectuando en los países y antes de comenzar mi intervención solo quisiera recordar que el año el año pasado hubo una reforma muy importante de pensiones es una reforma que desde la Secretaría de Hacienda hemos calificado como una de las más importantes para poder mejorar el bienestar de los trabajadores sobre todo en la edad de retiros pero una de las grandes conclusiones que tenemos de lecciones aprendidas y también de mensajes que recibimos después de todo el diálogo que se realizó para poder aprobar esta reforma en el Senado y en el Congreso es precisamente que hay muchos retos por delante y cuáles son estos retos que están muy relacionados no solamente con el desarrollo de un país sino también con otro tipo de aspectos relacionados con la educación financiera la inclusión financiera entonces me da muchísimo gusto hoy estar viendo que están presentando resultados de pilotos que se están enfocando a dos pilares muy importantes que complementan una estrategia para reforzar los sistemas de pensiones que es lo conductual y el uso de tecnologías y solo para cerrar esta parte pues una de las grandes digamos pedidos que se hicieron durante estos durante el diálogo era que también que era lo que se iba a hacer con respecto al ahorro al ahorro voluntario y de esta manera yo creo que si bien la reforma del año pasado fue importante México continúa siendo un país con un alto sistema fragmentado de pensiones tenemos muchos sistemas pensionarios también inequitativos y aquí el reto el reto es ver cómo los podemos no solamente estandarizar mejorar reforzar sino también cómo podemos ampliar su eficiencia y también ampliar el rendimiento veía que estaban discutiendo sobre rendimientos antes de que entrara yo y creo que los retos siguen ahí México es un país federativo con muchísimos con una alta fragmentación de sistemas entonces me da bastante gusto ver hoy que presentan estos resultados la CONSAR yo le agradezco mucho a la CONSAR y al Banco Interamericano de Desarrollo que han venido trabajando por cerca de 5 años poquito más de 5 años en 4 países en los países de la Alianza para el Pacífico México Perú Colombia y Chile y también me da mucho gusto que se presenten los resultados estos resultados creo que son insumos valiosos para las autoridades reguladoras obviamente porque se pueden plasmar en modificaciones o en mejoras regulatorias para fortalecer el sector y creo que en ese sentido la CONSAR va a aprovechar muchísimo estos insumos pero obviamente también para los jugadores del sistema las Afores como bien lo venían discutiendo creo que son insumos que pueden utilizar sobre todo para tratar de no necesariamente empujar objetivos de educación financiera sino de modificación del comportamiento o este enfoque de economía conductual y por el otro lado también tenemos el uso de plataformas digitales cada vez más hay una digamos mayor área de oportunidad para utilizar plataformas digitales para inclusión financiera o educación financiera este es uno de los elementos clave que hemos identificado en la Secretaría de Hacienda y un poco en la etapa post-COVID donde la digitalización de hecho se volvió una herramienta que podríamos llamar hasta de mitigación contra eventos de desastres naturales o contra este tipo de eventos desastrosos no solamente queda claro el beneficio de que abarata los canales de distribución y de comunicación sino que también nos puede hacer más resilientes y este puede ser uno de los brazos más eficientes para poder mejorar el sistema de pensiones yo cerraría aquí mi intervención agradecerles a todos ustedes el tiempo que le han dedicado cinco años de trabajo se dice muy fácil pero es un esfuerzo continuo de estar monitoreando los pilotos diseñarlos recoger lecciones aprendidas y esa es la labor que los bancos multilaterales como el Banco Interamericano hacen muy bien y agradecerle a todos los actores del sistema del sistema de pensiones ahí veo ahora ahí veo Bernardo y disculpen si no veo otros más nada más veo la línea pero también felicitar a Abraham Vela por esta iniciativa junto con el Banco Interamericano y yo cerraría aquí mi intervención Mariano muchísimas gracias y felicidades a todo el equipo tanto de la CONSAR como de las AFORES como del Banco Interamericano de Desarrollo yo les agradezco bastante también sus insumos y el tiempo dedicado muchas gracias muchas gracias su secretario y con esto llegamos al final de nuestro de nuestro evento espero que les haya resultado informativo para nosotros digo ha sido un placer y un privilegio estar aquí y sigue siéndolo porque como ustedes ven seguimos haciendo cosas con pilotos seguimos innovando seguimos trabajando de mano a mano con con la CONSAR y espero que este sea el primero de muchos encuentros donde podamos debatir estas cosas y como podemos innovar y diseñar mejores políticas públicas desde el BID les saludamos y un caluroso abrazo a todos espero que estén bien y sus familias también hasta luego gracias hasta luego muchas gracias hasta luego un abrazo a todos gracias hasta luego gracias con todo gracias gracias Gracias.